Voy pa' allá, voy a buscar la mujer que me domina Y la buscaré, y la traeré, aunque el mundo me la impida Y hay que nadie me hable contra ella, que voy pa' allá que a mí me gusta esa madera Viene a decirte adiós, me voy a otra tierra, no sé cuál es mi rumbo, mi amor espérame Allí te esperaré, por lo que hemos vivido, verás que no te olvido Por lejos que yo esté, y no tengo valor para irme ahora No sé qué voy a hacer, se me pasan las horas Aquí sufriendo, por no marcharme, por no dejarte sola Viene Por no dejarte, por no dejarte, por no dejarte sola Por no dejarte, por no dejarte, por no dejarte sola ¡Vamos, cambio! Es un envío noche en mi cuarto, ella me va a subir Se puso sus pasos a acercarse, y dejó la puerta abrir Abrir En su vestido color cara de, sabanas de azul Cortinas de seda, y su cuerpo allí Durmiendo en mi cuarto me, despierto con su sed Me veo hablando con paredes, hasta el amanecer Amiga veneno, tu amor es el fuego que siente mi piel Y en cada noche en mi cuarto me dice el swing Me dice el swing, me dice el swing Amiga veneno Y soy un hombre inocente todavía Necesito una mujer Que en las noches me le dé a la luna Volando alto sin dejarme caber Y esa mujer tiene que ser concierto Me lo dice el corazón Que tú eres la mujer, no te vaya a resistir Ven y enséñame que hacer el amor ¿Y cómo será que la primera vez Que se siente Cortar el cuerpo de una mujer Ay, por primera vez Maestra, enséñeme usted Desnúdese, que yo la quiero ver Por primera vez Yeah ¡Viene! ¡Era fechao! ¡A tu bandido sí! Si pensamos cada día más Que el amor que se va ya no duerme Y por eso hay que amar Nadie sabe cuando la amor se pierde Y parece que yo te amé Y te brindé todo mi cariño Y ahora te perdí Y aquí estoy llorando como un niño Por tu amor Por tu amor Por tu amor Cuando vuelvas Te diré Te diré lo mucho que sufrí por tu amor Y que nunca olvidaré Y que nunca olvidaré Las veces que me dabas tu amor La tristeza De este amor De este amor Porque nunca hemos comprendido Y no entendemos Que el amor Es como el amor Es como el agua por el río Que se va Que se va Y que se va Y que se va ¡Viene! ¡Era fechao! ¡A tu bandido sí! ¡Ey! Yo sé Que soy yo Soy el hombre de tu vida El hombre que soñabas tener Desde que tú eras niña El que has sabido esperar Con tu cara de inocente Queriendo Y sin nulaca Lo que te dice la gente Ay, de mí Soy un hombre malo Que me gusta el tramo Me gustan las mujeres Y tú no me haces caso Ay, amor Es que no me haces caso Ay, Dios Por siempre te amaré Por siempre te amaré Vamos allá Tú vas a tener tu ropa En el alambre mío Tú vas a llenar El troce que tengo vacío Mi madre será tu suegra Ya te lo advertí Vas a concebir un niño Y bonito a mí No te agotes Trabando instruir Del amor que se quiere expresar Y no te he furrado Está en tu corazón Que en el mío se quiere mudar Y la semilla que tu árbol plante Está escrito que ya no soy tuyo Y que tú ya eres mía Lo sé Mi medicina de amor Quiero de ti Porque tú eres la mujer Que me puede curar Mi cáncer de amor Que te amarme por el de mi corazón Que me tienes tanto rencor Ay, me ves muriendo Por culpa de tu amor Mi medicina de amor Quiero de ti Porque tú eres la mujer Vamos allá Que me puedes curar Mi cáncer de amor Viene el mambo Viene Viene Es tu carácter mostrar dinero Quiero fechar Oye, Diva Music Pero, Gachú Sácalo del aire ¡Viene!